Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por estar a calles. En un momento vamos ya a presentar a nuestra invitada de honor. Primero que nada, me gustaría saludar a las craftistas que tiene casi un mes que no nos vemos. Muchas gracias por estar acá nuevamente en este espacio. Que saben que Mañana de Té es un espacio precisamente creado para ustedes, para platicar diferentes temas de interés respecto al mundo de la jabonería y principalmente la jabonería enfocada como un negocio, un negocio rentable que nos genere dinero. Y precisamente hablando de este tema que a todas nos ocupa como creadoras de la jabonería, tengo el gran honor, el gran regalo de tener una invitada muy especial el día de hoy aquí a Mañana de Té para inaugurar esta segunda temporada de este espacio de platicar precisamente con ella. Quiero platicarles un poquito respecto de mi invitada. Ella es Jessica Vázquez, es coach internacional, conferencista, ha sido reconocida en dos ocasiones por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de México en los negocios. Y bueno, ella, así como yo, trabajó por muchos años en empresas de manufactura y empresas de diseño muy importantes a lo que ella le llama Gobinato, que ahora, pues bueno, ya es parte del pasado porque actualmente se dedica a ser coach de tiempo completo. Es creadora de los programas Divino Dinero y Negocios Nobles en su página JessicaVázquez.com y a mí me encanta su misión. Ella tiene como objetivo de vida normalizar la riqueza en todos los países de habla hispana a través de la amabilidad, la confianza y la valentía. También Jess tiene un podcast que se llama Divino Dinero. Lo podemos nosotros escuchar en varias plataformas como Spotify y otras que ya nos platicará más al ratito. Y ahí precisamente comparte contenido muy, muy interesante precisamente respecto de estrategias financieras y espirituales para permitirnos más riqueza en nuestra vida. Así que agradezco profundamente la oportunidad de tenerla en este espacio esta mañana. Y por favor, Jessy, bienvenida. Cuéntanos un poquito cómo te sientes en este espacio con nosotras. Me siento muy afortunada, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, qué gentil de abrir tu hermosísima comunidad de mujeres tan creativas y tan... Me encanta tu comunidad porque mientras estoy hablando me da escalofrío, tan conectadas con esa parte femenina de creación, de la belleza, que no es algo que yo veo con frecuencia. Entonces, me preguntas cómo estoy. Bueno, siento así electricidad por todo mi cuerpo y muy agradecida de estar compartiendo este tema con tu linda comunidad que has construido, que siempre estás dando tú cosas de mucho valor a algo que yo admiro mucho de ti. Es tu generosidad para muchos y en especial para tu comunidad. Así que muy contenta de estar aquí. Gracias infinitas por la invitación. No, mi Jess, me encanta. Me encanta que estés aquí. Sabes que eres muy especial para mí. Gracias. Precisamente porque has sido mi coach en estas cuestiones del dinero. Y yo creo, no estoy segura, que muchas de quienes nos ven, tenemos esta situación de precisamente por dedicarnos tanto a la creatividad, nos olvidamos un poquito, nos apasionamos demasiado y nos olvidamos de que esta actividad nos debe generar ganancias. Así que para comenzar con este tema del dinero, me gustaría y es que tú nos ayudaras como a definir la creatividad con este enfoque particular que tú tienes como coach financiero. Fíjate, Gaby, que ustedes aquí craftistas tienen una enorme ventaja. Yo como percibo el dinero es que el dinero es una habilidad. La primera vez que yo escuché eso, que caí en cuenta de eso, dije, es que el dinero es como cualquier cosa, es como cualquier habilidad, como aprender a manejar, como maquillarte los ojos. Y eso de verdad me liberó, el cuerpo se me relaja. Y cuando he estado compartiendo esto de que, tranquilos, el dinero es una habilidad, de inmediato baja el estrés y la carga emocional que le ponemos alrededor de eso. Entonces, yo visualizo el dinero como una gran habilidad integrada de ocho habilidades. Una de ellas es la habilidad de crear. Entonces, ustedes tienen, ustedes craftistas, tienen una enorme ventaja porque están conectadas de forma natural a través del desarrollo de su pasión, de esta repostería en jabones. Están conectadas a crear. Si tú puedes, tienes la capacidad que se me hace maravillosa de convertir polvo y colorantes y grenetina, transformarlos en esta enorme belleza y crear algo con tus propias manos, tienes una enorme ventaja porque ya estás conectada con esa capacidad de crear. Entonces, desde ahí mi definición de creatividad es algo que nos viene natural a todos. Vuelvo e insisto, ustedes tienen una enorme ventaja porque se asumen como creativas y eso no lo veo con frecuencia afuera de tu comunidad. Entonces, primero hay que, con otras personas, dar este tema de todos somos creativos. Creatividad es solamente encontrar posibilidades desde donde estás. Eso para mí es creatividad. Y se confunde afuera con un tema de, no es que solo tiene que ver con si hago manualidades o si soy artista, cuando en realidad todos somos creativos. La creatividad es la capacidad innata de todas las personas de poder crear algo con lo que tenemos, transformar posibilidades. Así es como yo lo veo desde un enfoque de divino dinero. Entonces, van súper aventajadas ustedes, comadres, felicidades, felicidades. Aquí, Cristal, Alejandra, Alex, Amelia, tienen ventaja. O sea, porque de forma innata se reconocen y se asumen. Claro que soy muy creativa. Entonces, eso te da, uy, un comienzo bien grande en temas de cómo puedes crear oportunidades para divino dinero. No, genial, me encanta. Me encanta esta perspectiva porque muchas veces decimos, híjole, es que sí, soy bien creativa como para esto, ¿no? Para lo que me apasiona, para los jabones, para darle formas creativas a los jabones, como lo hemos comentado. Pero muchas veces dices, híjole, ¿cómo le hago como para equilibrarme? Pero entonces, esto que nos estás diciendo me encanta porque nos equipara precisamente esta habilidad que tenemos para eso. Es como que nada más traspasarla a esta parte de la cuestión financiera, ¿no? Y cómo podemos nosotros entonces utilizar la creatividad para de ahí generar más divino dinero y que tú nos digas, ¿por qué le pusiste así, no? ¿Por qué le dices divino dinero? Me encanta lo que dices y coincido contigo en este tema de transferencia de habilidades. O sea, tú y yo y las personas que nos escuchan hoy que vienen de estos mundos probablemente corporativos. Si tú has estado en diferentes puestos, o no corporativos, eso ahorita es irrelevante en tu casa, piensa en algo dentro de lo que eres buenísima, o alguien con quien tienes una relación muy linda, ok, y piensa quién eres tú en esa relación, quién eres tú en esa área. Por ejemplo, en la parte de craftys. Ustedes craftistas son muy buenas con eso. Esas habilidades ya las tienes y como bien decías, Gaby, vamos a redireccionarlas. ¿Por qué le llamo divino dinero? Para mí divino dinero es el que recibes con alegría y gastas con gozo. Así. O sea, con esa gratitud y con esa gentileza y con esta naturalidad que es yo otorgo un valor y recibo a cambio algo. Eso es todo. Y así de lindo lo veo, o sea, así de generoso, así lo veo. Yo comparto que nuestro estado natural es un estado de riqueza, además de monetaria, de salud y de creatividad y de talentos, y mi riqueza favorita de ideas, que ustedes aquí son las más ricas del mundo, creo, por tanta cosa que se nos ocurren. Así lo concibo, o sea, es algo tan normal y tan natural y tan divino, de veras, que tú por dar tus talentos o parte de tu vida, parte de tu esencia creativa, al servicio y para el bienestar de otros, lo que corresponde por equilibrio divino, pues es que seas compensada por eso grandemente como tú elijas. Increíble, increíble. Comenzar precisamente a pensar diferente, ¿no? Porque pues creo que es un acondicionamiento social y precisamente creo que esa es la motivación que tú tienes por estar generando estos contenidos y estos programas que tú tienes, es de como abocarnos a esta parte de carencia a esta parte de estar pensando, es que no tengo dinero, no es suficiente, no me alcanza, y tú nos has comentado cuando trabajamos contigo que esto de que no tengo dinero es un mito. ¿Cómo podemos explicar esta parte a las craftistas que están acompañándonos? Dame cuerda, Gaby, dame cuerda y yo me voy como hilo de media. Debo aclarar que no la tenemos como muy simple, estamos nadando en un mundo que genera la ilusión de escasez porque así conviene a ciertos intereses económicos, eso es un hecho. Entonces se genera, vivimos en un mundo donde el no tengo lo que quieras, dice una maestra Brené Brown, se nos despertamos pensando no dormí suficiente, me faltó sueño, y nos acostamos pensando me faltó hacer cosas, y yo ¿por qué me espía esta mujer? Despedimos en un mundo donde pareciera que lo normal es la escasez cuando en realidad solo es una ilusión. ¿Por qué? Porque vamos más a detalle, el dinero como tal, ese efectivo o esos billetitos o ese número que tú ves en tu estado de cuenta, en tu tarjeta, es solo una, voy a repetir, solo una expresión de la riqueza. Pero si tú miras a tu alrededor, hay un ejercicio que hacemos en Divino Dinero que me encanta, que las invito en este momento que lo hagamos. Desde donde estés, tú mira a tu alrededor. Y si estás aquí, es porque tienes el privilegio de tener acceso a internet y un dispositivo que te abre las puertas a eso. Eso para empezar. Entonces, mira lo que está a tu alrededor, así de veras, lo que alcanzas a ver en dos, tres metros a la redonda. En mi caso veo las sillas del comedor, esta taza, la computadora misma, un micrófono, etcétera. Que si yo eligiera, podría intercambiar por Divino Dinero. Sí podría, pues esta computadora la vendo, estas sillas van para afuera y demás. Ese solo hecho, te permite identificar que estás rodeada de riqueza, material para empezar. Entonces, si tú de verdad quisieras, oye, te asomas y qué veo, el horno de microondas, el refrigerador. Si quisieras, podrías intercambiarlo por Divino Dinero. Pero hoy no quieres, está fantástico. Solo haz cuentas que, de cuánto dinero estás rodeada en este momento. Mira, bajita la mano, son miles de pesos, decenas de miles de pesos, el colchón, tu ropa, el reloj, etcétera. No se trata, velo a vender, véndelo si quieres, pero lo que se trata es de darte cuenta que estás rodeada de riqueza material, para empezar. Lindo ejercicio, ¿no? ¿Cómo van? ¿Qué ven a su alrededor? O sea, los materiales de jabón que tú ves ahí, todo podrías intercambiarlo. Entonces, lo que buscamos es que te, que te reenfoques en un lugar de riqueza natural. Ahora, vamos a la siguiente fase del ejercicio. ¿Qué talentos tienes que podrías intercambiar con dinero? Y ustedes lo tienen muy identificado. ¿Qué talento de creatividad puedo ejercer para intercambiar por dinero? Y eso es solo uno, Gaby. Pero ustedes, mujeres multifacéticas, multiapasionadas, te aseguro que tienen adicional de su talento como craftistas, muchos otros que les son de beneficio a la comunidad. Alguien pagaría por eso y te puede pagar a ti. Entonces, ese ejercicio me encanta para que vayamos desmitificando y deshaciendo como si esto fuera un, una grenetina que vas deshaciendo a la hora de hacer una mezcla de jabón. Vamos a deshacer el mito de la ilusión de escasez. Entonces, cuando tú dices, no tengo dinero, puede ser que en este momento no hay efectivo, no hay billetitos, pero hay un montón de cosas físicas, materiales a tu alrededor, talentos que puedes intercambiar. Y ya ni siquiera hablemos de cosas que no, que no puedes ponerles un precio, ¿no? La salud, tu familia, etcétera. Pero quitemos esa, que es como muy de, de mi abuelita y de mis tías. Vamos a concentrarnos en estas dos, que es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, son ciertas. Pero concentrémonos en las prácticas si quieres. Entonces, estamos rodeadas de riqueza de forma natural. Y vamos disolviendo esa ilusión. Me encanta, me encanta lo que dices porque me recuerda justamente ahora a una meditación que, que yo solía hacer de Deepak Chopra. Ya sabes que hace estos retos maravillosos que son sin costo. Y que ahí dices, bueno, qué, qué maravilla que me están regalando y que yo me estoy regalando este espacio para concentrarme y tener un momento en el presente. Y precisamente en esta meditación él decía que si tú volteas a ver la naturaleza, la naturaleza es abundancia total. O sea, es lo que muchas veces les he compartido en estos espacios que hemos tenido juntas. De que realmente, por ejemplo, ¿no? Los pajaritos no están preocupados de, este, ay, al rato tendré mi migajita de pan que podré comer o algo así. O sea, ellos saben que van a tener esa provisión de que todo el entorno nos, que nos rodea, siempre está abundante y dispuesto ahí para que nosotros lo tomemos. Y es justamente algo muy similar a lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, si nos volteamos a ver y vemos los recursos con los que contamos, realmente eso de no tengo dinero se va deshaciendo. Es simplemente pensar distinto, ¿no? Tener otra perspectiva bien diferente, ¿no? Y precisamente hablando de este tema de ver esta riqueza no nada más manifestada en el sentido monetario, nos hablas de que existen tres monedas, Jess, en este concepto mágico musical que tú dices que tienes en esta conceptualización que haces del dinero, que hay tres monedas a las cuales podemos recurrir y me gustaría que nos platicaras de ellas. Ese me encantó. Para cerrar el tema anterior, el antídoto, si les parece, que los comparta, que me funciona mucho y lo comparto mucho en la comunidad de Divino Dinero. Cada vez que pienses no tengo dinero, porque puede ser una realidad, ¿no? En este momento, en esta cartera, pues no tengo billetes. Eso es cierto, lo vemos todos. La pregunta creativa que a ti te salva es, ¿cómo puedo conseguir eso? ¿Cómo puedo los dos mil pesos que cueste la grenetina? O lo que quieras, ¿no? Este colorante o este curso que quiero tomar. No tengo dinero. Ok, no hay efectivo. Para empezar, lo acotamos. No hay efectivo billetes en esta cartera. Pero ¿cómo? ¿Cómo sí puedo? Y aquí es donde ustedes tienen una enorme ventaja, porque tienen el músculo de la creatividad súper desarrollado. ¡Súper! Entonces, cuando tú redireccionas al cerebro de cómo podría, quiero inscribirme a este curso, tengo muchísimas ganas. Ok, ¿cuánto cuesta? Cinco mil pesos. Perfecto. ¿Cómo podría conseguirlo? Estos son, bueno, pues le busco estos zapatos. La verdad, ya ni me los pongo. Los podría vender. Podría hacer arroz cocido para todas las vecinas. O sea, no importa que sean cosas locas. El caso es salirnos de ese tema y te aseguro que una de esas va a ser una idea súper útil. Y siguiendo tu pregunta, aquí es donde hacemos el uso de otras de nuestras monedas. Esto lo escuché recientemente, lo compartió Cris Urzúa en un evento al que tuve oportunidad de ir. Y él les decía, miren, tenemos tres monedas, nada más que no las usan. Y yo, a ver, ¿cuáles son? Ya sabes, yo me dicen moneda, dinero y me emocionó. Le decía, uno es la moneda del tiempo. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? Ese es un recurso. Y es mucho más importante que el dinero. De verdad, de verdad, de verdad. Ya hablaremos de eso más adelante. El segundo es la atención. ¿A dónde tú estás dirigiendo tu atención? Ahí estás dirigiendo tus monedas. Si tú diriges la atención a cómo sí puedo generar este dinero, cómo sí puedo tener este material que yo quiero, cómo sí puedo, ahí está tu atención. Tu moneda número dos trabajando. Y la moneda número tres es tu energía. O sea, puede ser, como a mí me pasaba, les comparto muy en, pues, en vulnerabilidad. Pero mira, ya si hablamos de dinero, podríamos hablar de calzones felizmente. Cuando yo trabajaba en el bodinato mi última temporada, tenía un trabajo muy flexible. O sea, sí tenía tiempo de estar con mi hijo, pero no tenía energía. O sea, era yo un bulto aventado a las cuatro de la tarde. Y de qué me servía. O sea, de qué me sirve estar ahí el bulto cuando cuando espiritualmente no estoy ahí. Son tres monedas que hoy tenemos a nuestra disposición, tiempo, atención y energía que puedes redireccionar. O al contrario, ¿qué es lo importante para ti? O te puedes ahorrar. Yo, por ejemplo, en lugar de estar viendo cómo voy a aprender a editar videos porque no es mi talento natural, pues contrato a alguien. O sea, alguien lo va a hacer más rápido que yo y yo me ahorro esas monedas de energía, de atención y de tiempo y mejor las uso compartiendo con tu comunidad, por ejemplo, de craftes. Y va a tener más beneficio para todos, para las craftistas, para ti, para mí y para la persona que contraté que me va a ayudar a hacer estos videos. Entonces, ese es el uso de tres monedas que tenemos a nuestra disposición y cómo eliges utilizarlas. Me encanta, me encanta, porque sí, definitivamente, como bien dices, muchas veces tenemos que tomar estas decisiones en nuestras vidas para dirigirnos hacia donde queremos, ¿no? En este caso que muchas de las chicas que siguen mi trabajo, pues son mamás, definitivamente creo que han comenzado este negocio de jabonería precisamente como para tener otra fuente de ingresos con esto del jabón y tener más tiempo de calidad con sus familias, ¿no? Con sus hijitos, con sus esposos, con quien quiera que ellas deseen y precisamente el focalizar nuestra atención a cómo sí puedo lograr las cosas, cómo sí puedo generar más ingresos para entonces poder capacitarme o poder comprar más insumos, más moldes, más herramientas diferentes para hacer nuestro trabajo, ¿no? Y precisamente también hablando de esto, del buscar el ¿cómo sigues? Yo sé que esto de vivir en la era del internet y de que tenemos tanta, tanta, tanta información a nuestra disposición de manera gratuita nos ha condicionado a pensar que el capacitarnos es como, como, no sé, como algo quizás opcional o que estoy perdiendo dinero si decido invertir en capacitarme con alguien que pueda como compartirme su sabiduría, sus conocimientos, etcétera, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto de esto, de el decidir si invierto o no invierto en mi capacitación y dedicar a lo mejor 20, 30 horas de mi vida a estar viendo videos en YouTube que me comparten las cosas de manera gratuita? Ok. Este es un tema que me encanta. Quiero, mira, nos pregunta Cristal. Dice, tener mentalidad positiva y descartar palabras como no voy a vender hoy y es lo que hablamos. Exacto. La pregunta es cómo sí, cómo sí podría ser. Saludos a Georgina Quesada, Gigi Martínez. Respondiendo a tu pregunta, chicas, pregunten aquí también, por favor, en Facebook. Ese es un tema muy interesante y te respondo en tres sentidos. La primera, fíjate que yo veo mucho en mi comunidad de Divino Dinero, en las mujeres en particular, que a veces adolecemos, ahí les va mi amor apache, muchachas, estén preparadas. No, no creemos que no merecemos el soporte y la ayuda, porque somos tan buenas para dar, ay, espérenme, me estoy sonando. Espérate, espérate. Muchachas, no les advertí. Ya regresé, ya regresé. No, sí, eso está bien fuerte, pero es real, es real. O sea, creemos que no, que no merecemos sostén y ayuda para ejercer nuestros talentos, porque somos tan buenazas, Gaby. Somos mamás multifacéticas o mamás de otras razas, me refiero, tenemos perrijos o tenemos, muy bien, somos buenazas para eso, para, y creemos que no necesitamos sostén para lo que más queremos y necesitamos nosotros, cuando en realidad es que mientras más sostén y más ayuda tienes, puedes ser una, dar todavía mejores cosas de ti como persona hacia la gente que más quieres. Cuando tú estás sostenida, y las mamás, no me dejarán mentir, que se escucha mucho esta frase hablando de internet, yo la veo en muchos memes, si la mamá está feliz, la familia está feliz. Entonces, la primera es hacer las pases con los anhelos, con los anhelos de sí, sí quiero esto, sí quiero este curso lindísimo, porque me lo merezco, porque quiero aprender, porque me quiero apapachar, porque además es una inversión para mi negocio, o quiero estas tinturas en particular, o es este molde en específico. Cuando tú, y aquí tenemos, nosotros mujeres una ventaja, cuando nosotros conectamos con los anhelos desde el placer, créanme que conseguir el dinero es lo más fácil, pero el punto número uno es darte permiso de, sí, sí lo quiero, sí quiero este molde, sí quiero este curso, sí quiero este vestido, lo que de verdad anheles. Porque cuando un anhelo es genuino del corazón, de verdad que se van a sorprender, los recursos llegan. Entonces, primero, darnos permiso de merecer apoyo, de merecer sostén, de merecer lo que queremos, sí lo mereces, punto. La segunda, este es ya más en energía masculina, cuando tú inviertes, que me encanta que haya temas en internet, y yo veo una tendencia, gracias a Dios, de esta gente, de compartir en generosidad tips, y trucos, y demás. Lo que veo que se comparte en internet son pequeños pedacitos de estrategia, ¿no? Así haces la salsita, y así haces la canela. Sí, pero si tú, hay un lugar en el que puedes aprender todo, de la mano, que alguien te guíe, hablábamos de las tres monedas, eso te va a ahorrar, todas esas tres monedas, tú inviertes probablemente dos mil, tres mil pesos, cinco, ok, cinco, pero te vas a ahorrar como cuarenta y cinco, en tiempo que no vas a gastar, en energía que no vas a estar dedicando ahí en frustración y no frustración. Esa es la segunda. Y la tercera, yo pienso que es un tema de congruencia. Como yo lo entiendo es, yo tengo una práctica de invertir mucho en mí y en mi negocio, y estoy ahora, por ejemplo, para esta versión de Divino Dinero, nos aventamos una inversión grande de diseño y la experiencia y todo muy lindo, para ofrecer siempre lo mejor de veras a nuestros estudiantes, y es un acto de congruencia, Gaby, porque yo no podría presentar, se me haría más difícil, pues, presentarme con mis futuros estudiantes y decirles, sí, sí, inviertan en Divino Dinero, cuando yo misma no estoy invirtiendo en mi negocio, entonces, no encuentro la congruencia. O sea, se me haría como yo decirle a mi hijo, cuando estoy comiendo chocolate, no, mi hijo, no comas azúcar, a ver cómo. O sea, si les digo, está buenísimo, compren mi curso y demás, pero yo misma no invierto en él. Hablando en este mundo cómico, mágico, musical, es una energía muy retorcida, o sea, es bad juju, es mala suerte, yo digo, no es mi punto de vista, si tú no tienes esa congruencia. Eso es lo que yo pienso de todo este tema, que qué bueno que hay un montón de recursos gratuitos, es una forma en que la gente se da a conocer, da a conocer su trabajo, pero si tú quieres, ok, esto me sirvió, y nos sirve a nosotros, Gaby, para conocer a la persona, ¿sabes? Como antes de escribirme a un curso, pues yo quisiera, pues, ¿cómo habla? ¿Qué tipo de material comparte? ¿Me vibra o no me vibra? A mí para eso me encanta el material gratuito, como para conocer, es lo que estoy buscando, si me va a servir, ahora sí, me involucro. Yo lo veo como una oportunidad de generar confianza, de que esas personas me van dando chance de, pues sí, sí, vibre con esta maestra, o con esta no tanto, tú, por ejemplo, nos compartías, hice estas meditaciones con Deepak Chopra, me gustó, a lo mejor me compró un libro, o sea, porque ya vi su filosofía, sí quiero un poco más, ahora sí la invierto. Así es como yo, es lo que yo ubico de concepto. Yo personalmente tengo un defecto que me empiezo a poner en internet, y es como irme al hoyo de Alicia en el País de las Maravillas, me puedo perder horas, y en qué iba yo, y entonces a mí me drena mucho estar en redes sociales y demás, pues me gasta mucho a mis monedas de energía, y luego pierdo contexto, o sea, ¿qué estaba yo buscando? Ya confundí. Es una tentación grande para mí. En cambio, cuando tengo una guía, capítulo 1, 2, 3, esto es lo que hay que hacer, perfecto. A mí me ha funcionado mucho. Y una sugerencia que les hago es, a ver, conecten con su cuerpo. ¿Qué te dice la mente? No tengo dinero, está carísimo. Sí, ya te escuché, pero conecta con tu cuerpo. ¿Qué se siente? Y si hay una energía de expansión, así de rico, de calientito, está bien el cuerpo, pues, una experiencia agradable, seguramente es una buena inversión para ti. Aunque la mente te diga, es que está muy caro, no tenemos dinero. Cuando tú confías en el cuerpo, que, no, sí lo vamos a hacer, mente, dime cómo lo voy a conseguir. Y le das una tarea a la mente. No, me encanta, me encanta, Jess. Y sabes que también, que aparte de todo esto que me parece fundamental que has compartido, de este hoyo, como dices, de Alicia, el país de las maravillas, que me encanta la analogía, porque ciertamente creo que yo también, en cierto punto, ya te pierdes, te pierdes entre tantísima información. Algo que me parece bien importante y que siempre les recalco, es que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo nosotras que estamos creando productos que van a ser utilizados sobre la piel, y estamos, pues, digamos, involucrando la salud de las personas. O sea, cuando estamos hablando de este tema creativo, pues sí, padrísimo, generar más ideas, cómo generar jabones más atractivos visualmente. Pero también, ciertamente, tenemos que estar bien informadas de qué es lo que le estamos añadiendo, si el me incurre que le estamos agregando, puede causar en algún momento alguna situación desfavorable, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ser bien responsables. Y en internet abunda la información que está completamente descontextualizada. No hay responsabilidad. Una amiga mía, yo soy comunicóloga, entonces una amiga mía, una colega que me decía, Gaby, es que cómo es posible que sean democratizados tanto los medios, que a lo que se refiere es que, pues, ya, quienquiera puede generar contenidos, de lo que sea. Y en ese sentido, muchas veces estamos, pues, enfrente de información que no está bien cimentada en cuestiones científicas, bien informada, con gente profesional. Entonces, cuando uno es instructor o cuando uno se atreve a generar contenido para que los demás lo vean, creo que sí tienes que ser bien ético y bien responsable de qué estás compartiendo. Porque si no se hace ahí una cadena interminable de malas acciones que tarde que temprano te van a repercutir, ¿no? O sea, si tú estás haciendo un jabón que a lo mejor va a irritar, va a causar rojeces, inflamaciones, porque no quisiste o no pudiste o no consideraste importante capacitarle con alguien que verdaderamente tiene el conocimiento y las tablas y las herramientas para informarte sobre qué debes hacer. Híjole, pues, ahí viene el karma, ¿no? O sea, bien triste, pero es real. O sea, así es la cosa, ¿no? Y fíjate qué bueno que comentas esto. Esa es otra cosa que yo les puedo, bueno, yo soy como Tío Gamboein. Tío Gamboein no da consejos, muchachos. Yo les puedo compartir, y coincido ahí contigo, cuando tú estás encontrando algún entrenamiento o algo gratis en internet, ir un poco más allá. ¿Quién me lo está diciendo? Y desde dónde viene esa persona con su formación y con su profesionalismo y con sus conocimientos. Porque si no, como diría tu amiga, yo pongo palabras, ¿verdad? En boca de tu amiga, estamos en manos de improvisados. Es cierto, es cierto. Ese tema, yo no lo había considerado en el caso de craftistas, pero tienes toda la razón. O sea, esa responsabilidad. Y ¿sabes qué pasa, Gaby? A mí me pasa mucho, hablándoles de esta esotería mágica, cuando tú eres capaz de pararte detrás del valor, en este caso tu producto, los jabones y demás, pero te paras con esa integridad, te puede sostener el precio mucho más fácil. O sea, porque no hay filtro, ¿sabes? O sea, no lo ofreces dudosa de, pero no sé si les va a irritar o no les va a irritar. Te plantas bien, este no te va a hacer daño. Y la seguridad con que puedes ofrecerlo te hace estar en integridad y sostener esos precios. E incluso precios superiores, porque sabes lo que estás ofreciendo. Eso justo me acaba de pasar con el Diplomado de Divino Dinero, tal cual. No, o sea, de verdad. Para mí es muy fácil invitar a la gente, porque sé lo que hay atrás de eso, sé que hay muchísimo valor, que hay integridad, que hay resultados. Entonces, es fácil para mí invitar gente, ¿sabes? Eso lo he visto también. Y eso ha venido, pues, de invertir y de invertir y de desarrollar el oficio, claramente. Entonces, mientras más, les voy a poner muy fácil, mi punto de vista, lo que ha sido mi experiencia, es mientras más invierto en mi negocio, en mis habilidades, es más fácil vender para mí. Pero mucho más fácil. Totalmente, totalmente. Y coincido muchísimo contigo, ¿no? En esa parte de decir, yo estoy cierta, estoy segura de lo que te estoy ofreciendo, te va a funcionar, vas a poder generar ganancias a partir de esto, vas a poder cambiar tu vida, tu perspectiva. Y como sé y viví ese beneficio contigo específicamente, pues, el dinero es una relación que hay que cultivar, porque, pues, todos los santos días de nuestras vidas vamos a estar recurriendo a él, ¿no? Entonces, no hay como que genera precisamente esta relación armoniosa y amorosa con él, ¿no? Y algo importante, yo es que me gustaría preguntarte, es, cuando nosotros decimos, ay, esto está bien caro, o sea, desde tu perspectiva, ¿qué energía estamos mandando? ¿Qué le estamos diciendo al universo cuando decimos, esto está muy caro? ¡Ah! ¡No lo hagan! Bueno, háganlo. Quiero ser muy respetuosa, Gaby, y no estoy minimizando para nada de ninguna manera la experiencia que al menos yo he tenido de de verdad abrir la cartera y es que no hay billetes en este momento, es la realidad. Y eso no se cura con meditaciones, soy un ser abundante, divino, etcétera, de dientes para afuera. Entonces, uno, seamos muy respetuosos, y lo digo con todo el respeto, sí podemos estar en una situación donde, otra vez, momentáneamente, el efectivo no está en la cartera. ¿Qué te puede ayudar? Uno, reconocer que es una situación momentánea, o sea, en este momento, tomo la foto, pues, es una cartera sin billetes. La segunda, te ayuda mucho más conectarte con cuáles son tus verdaderas prioridades. Y puede ser, Gaby, que en algún momento, no sé cómo acostumbres tú, pero yo acostumbro comer. Entonces, comer está en la prioridad número uno, ¿verdad? Después, cursos y después, y ya por ahí abajo comprarme ropa. Esas son mis prioridades, por eso me verán con esta chamarrita. Entonces, cuando tienes tus prioridades claras, puedes decir, imaginemos, quiero comprar este material, y ves la cartera, y por el momento no hay billetes. Puedes decir, no es mi prioridad en este momento, o en este momento tengo otras prioridades, como comer, como pagar algo de los chicos, qué sé yo. Pero no es que no haya dinero, porque si en realidad tú quisieras, podrías comprarlo. No compres tortillas y te compras el colorante. Podrías hacerlo si quisieras, pero eliges no. Entonces, ayuda mucho cuando reconocemos, es una situación, una circunstancia. Uno, reconocer que es momentánea. Y dos, cuando tú lo anclas en constructivo, en este momento no es mi prioridad. Ok. Y eso te hace, la verdad, pues estar en mucha honestidad, Gaby, porque ahí voy con mi amor apache. ¿Están listas, muchachas? Venga, venga. Voy a votar yo primero. Eso les puede ser de más utilidad. Yo he dicho muchas veces, de dientes para afuera, que mi salud es muy importante. Mi salud es prioridad, y mi salud jiji, y mi salud jaja. Entonces, lo que hago con mi dinero es, bueno, pues si digo que la salud es importante, pues la invierto, ¿no? Pago mis seguros y estudios, médicos y demás. Pero con lo que no he estado en integridad es con mi tiempo. Entonces, digo que la salud es muy importante, pero, pues no hacía ejercicio. Y digo que sí, claro que me interesa mi salud, pero no como bien. Y no es comer caro, ¿eh? O sea, otra vez, porque con arroz y frijoles se come muy bien. Y en el mercado, si quieres, ¿no? Entonces, la verdad, fue un ejercicio de honestidad. Jessica, deja de decir que es importante para ti. Mejor di, no ha sido mi prioridad. Ay, qué duro. Pues es duro, pero es la verdad. O sea, si quieres saber de verdad cuáles son tus prioridades, dime dónde está tu agenda y dónde está tu cartera. Esas son tus prioridades, punto. Honestamente, por mucho de lo que mi boca esté diciendo, ay, no, sí, sí me interesa mi salud. Sí, mamita, yo veo tu calendario y cuándo vas a comer. Y a qué hora cocinas y a qué hora vas al súper. Entonces, por eso es que me venía la culpa, ¿verdad? Porque digo que algo es importante para mí, pero honestamente no lo estoy sosteniendo con mis tres monedas de tiempo, de atención, de energía. Entonces, ¿para qué me hago pato? No era importante para mí. Y eso también me salva, Gaby, porque hoy hay otro curso, hay otra conferencia. Está muy lindo, no es mi prioridad. Y no es que no tenga dinero. Podría tenerlo, si quisiera, otra vez. Pero no ha sido mi prioridad. Entonces, cuando veo algo y mi pensamiento automático me da, ¿está carísimo? A ver, momento, señoras. ¿Está carísimo por? Porque en este momento no tengo dinero. Ah, eso es muy diferente. Ya vimos, ¿no? El referencio. En este dinero no hay billetes en la cartera. Bien diferente a no tengo dinero. Sé que parece sutil, pero es una gran diferencia de verdad. He tenido otras prioridades. Perfecto. Y ahora sí, Anclo, ¿por qué se me está haciendo caro? ¿Comparado con qué? Y algo que a mí me ayuda mucho es, tenemos nosotros ciertos umbrales para gastar, para invertir en nosotros. Eso es cierto, Gaby. Para mí, por ejemplo, yo veo unos zapatos y digo, qué caros zapatos. Yo ando feliz con mis chanclas de la Mujer Maravilla del supermercado. Es verdad. O sea, me da codo, me duele el codo. Digo, no, esos zapatos están carísimos. Para mí, yo no les veo el valor porque no está en mi escala de prioridades. Pero pregúntame un curso, pregúntame un jabón bonito. Ah, no puedo, pero 600 pesos ahí, ¿verdad? En una canasta preciosa porque es un regalo. Entonces, tenemos diferentes umbrales de inversión en diferentes cosas. Entonces, podemos reconocer. Oye, en mi caso, qué rarito. El umbral de gastar ropa está muy bajito para mí. ¿Por qué estar? Y entonces, con curiosidad, ahí es donde viene. ¿Por qué está tan caro? Fíjate, hay unas bolsas de marcas muy lujosas y yo, ¿quién se comprará eso? Sin juicio. Es importante, ¿no? Con curiosidad, sin juicio. Porque cuando enjuiciamos a otros, el juicio viene para nosotros mismos. ¿Qué gente se comprará esa bolsa? ¿Por qué cuesta eso? Y entonces descubrí que son de piel italiana y las hacen a mano y las hacen en un pueblito. Y son numeradas y no sé qué cosa. Y ya dije, ah, no, está baratísima. O para todo lo que hacen para hacer la bolsa, está muy barata. Y sigo sin comprármela, ¿sabes? No conecta conmigo. Entonces, te puede, está carísimo. A ver, no le estoy viendo el valor. Entonces, con curiosidad. Uno, ¿por qué estará tan caro? Y con curiosidad, ah, en un curso, por ejemplo. Ah, pues es que esta mujer lleva 20 años estudiando eso. Y son 20 y tantos videos. Ah, no, pero con eso me voy a ahorrar y voy a poder hacer tantas líneas nuevas de mis jabones. Ok, no, no está tan caro. O sea, fíjate, lo divido. Cuánto cuesta el curso, entre tantas lecciones, entre tantos jabones. No, sí, sí está bueno. Entonces, lo que buscamos es, y puedes elegir no comprarlo otra vez. No pasa nada. Pero lo que buscamos es salirte de ese tema de, está carísimo. Ok, alto. Esa es ilusión de escasez. Puede ser una realidad. En este momento tengo otras prioridades. Y ya, no se hable más del tema. Segundo, con curiosidad. ¿Por qué cuesta eso? ¿Por qué cuesta eso? Y les ha pasado, seguramente, Gaby, entre dos tinturas o entre dos materiales. ¿Por qué este está más caro? Pues porque tiene el doble o porque te va a durar más. O sea, temas de desempeño. Pero contesté tu pregunta. A mí lo que me salva es, está carísimo. De inmediato me fui a ilusión de escasez. Pausa. En este momento tengo otras prioridades, como comprarme mis garnachas. Muy bien. Es válido. Segundo, conecto con la curiosidad. ¿Por qué cuesta eso? ¿Por qué cuesta cinco? Y yo misma encuentro las diferencias de esa bolsa súper lujosa italiana que les platiqué versus la que yo tengo del mercadito. Y yo, no, pues ya vi por qué cuesta eso. Me quedo con la del mercadito. Porque mis prioridades son otras. Pues ya sé. Y listo. No pasa nada. Contesté tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Y me encanta porque de esa manera ya tenemos nosotros como más herramientas para discernir, ¿no? Y no quedarnos como con esa parte de, solo lo estoy viendo desde este punto de vista, sino que tenemos un punto de vista como más integral. Y como tú dices desde ahí, tomar la decisión, ¿lo adquiero o no lo adquiero? O como bien dijiste hace rato, sabes que no es mi momento, no es mi prioridad. Quizás en este momento, pero si vibro con todo mi corazón, con mi ser, con mi intuición de que puedo llegar a querer eso que tanto me gusta, que me llamo, que me atrae de alguna manera, pues entonces organizar mis prioridades para poder adquirirlo y dejarnos consentir, ¿no? Oye, es porque eso también, de eso se trata, el comprar, ¿no? Lo que dijiste al principio que me encantó, que es comprar con gusto, con placer, con toda la seguridad de decir, esto me lo estoy dando porque me lo merezco y porque me va a hacer feliz, ¿no? Me va a ayudar, me va a dar algo que en este momento pues no tengo y merezco tener. Sí, correcto, coincido. Y un tip adicional, bueno, otra vez, hagan lo que quieran, ¿verdad, muchachos? Algo que yo he encontrado que me ha ayudado mucho a mí es no juzgar a la gente que sí lo compra porque la Jessica de hace tampoco mucho tiempo, ¿eh? No se crean. Esto es un trabajo constante. Yo decía, estas viejas locas, materialistas, vanidosas, regresando al ejemplo de la bolsa, están locas, ¿quién compra esa bolsa de tantos miles de pesos? ¡Qué locas! Y ahí te va el juicio y ahí te va, ¿no? Entonces eso trabaja en mí contra uno. Ok, pues tú nunca te vas a comprar una porque yo no quiero ser de esas locas, ¿no? Entonces es un tema con curiosidad. ¿Qué curiosas personas estas que se compran bolsas? ¿Qué habrá en sus vidas o por qué lo valorarán tanto? Un tema de curiosidad, ¿sabes? Como si se tratara de un personaje de una serie de televisión, de serie de Netflix. ¿Por qué harán lo que hacen? Y dicen, ah, ya vi, es que es de diseñador y solo hacen dos al año y es el diseñador más importante. Ah, no, güey, está baratísima para todo lo que es. Ya entendí de dónde viene. Y no me compro la bolsa, de todos modos. Pero ya tampoco hay el juicio, ¿sabes? Entonces eso nos ayuda mucho de, ¿tú sí te vas a inscribir al curso? Sí, yo sí me voy a inscribir. Estás loca, está carísimo. Bueno, déjala. Ok. ¿Y qué es lo que viste de valor? Es un tema de transformar el juicio por la curiosidad. Esa curiosidad es otra habilidad. Mira, nos pregunta Amelia. Un ejemplo muy claro es el curso y cursos que he tomado con Gaby. Ay, ay, qué linda, Amelia. Ay, en verdad me están echando la porra, muchachas. Muchas gracias. Luego, Amelia, luego te vamos a pasar tu bono. Ah, no es cierto. Dice, a ella le ha costado aprender, experimentar y elaborar el curso. Y aparte sus contenidos son súper útiles. Ay, mira qué linda. Mira, Amelia, lo que me permites, Amelia, utilizar esto. Así que no cuestiono cuánto cuesta un curso porque cede su integridad. O sea, justo eso es lo que sucede. Y es cuando tú te conectas con esta energía de la integridad, tus clientes te llegan íntegros. Y te lo juro que te empiezan a desaparecer los clientes que te regateaban. De mí se acuerdan, pero se los juro. O sea, en el momento en que yo empecé a, al menos ha sido mi experiencia, a discernir esto sí claramente que no es juicio, es discernir a ver con qué maestra quiero aprender, con qué, es Andrea, es Gabriela, es perfecto. Y no regateo de, pues, eso vale, analizo, sí, sí me gustó, voy por eso. Y lo que me ha pasado todas las veces es que he obtenido mucho más valor del que yo pensaba. O sea, 10 veces o por lo menos 3 veces más de ese valor. Esa es la magia de conectar con tu intuición. Y la otra, los clientes que me empiezan a llegar cuando yo estoy conectada en esa vibra de integridad, son clientes hermosos, que no regatean, me pagan a tiempo, una preciosidad. Porque yo soy una preciosidad de cliente. Ay, cálmate. Pero me explico, o sea, cuando tú te conectas con esa energía de integridad, no hay de otra más que energía de integridad se conecte contigo. No, me encanta, me encanta, Jess, muchísimas gracias por todo esto que has compartido con nosotros acá en esta mañana de té. Y bueno, creo que tenemos por ahí, vamos a revisar si tenemos alguna duda, alguna pregunta, porque hemos estado tan metidas en el chisme, en la plática tan interesante que no hemos tenido oportunidad de revisar los comentarios que nos han hecho. Saludos a todas, veo a varias de mis queridas alumnas conectadas. Muchas gracias, chicas, por estar ahí. Y pues bueno, por estarse enriqueciendo con todo esto que nos ha compartido Jess esta mañana. Creo que no hay preguntas. Las hemos ido contestando, Gaby. Las hemos ido dando respuesta. Y pues bueno, creo que ya estamos llegando al final de esta plática tan hermosa que hemos tenido contigo, Jess. Me ha fascinado de verdad que hayas compartido contigo un poquito de toda esta sabiduría y esta nueva perspectiva que nos podemos crear dentro de nuestra mente, de nuestros pensamientos. La mente es de verdad maravillosa y nos va a ayudar a construir más y mejores clientes para nuestro negocio de jabonería, como lo es específicamente esta plática para ustedes que sé que se dedican a esta actividad. Que tanto nos apasiona a todas, que es la jabonería artesanal y otras manualidades. Así que, mi Jess, cuéntanos si tienes curso, si pronto tienes esta nueva iniciativa de dividir dinero, si se va a abrir prontito. Cuéntanos todo lo que estás haciendo actualmente. Y yo les tengo un regalo. Estas charlas a mí me encantan. Un regalito sorpresa para ti, Gaby. No te había ni contado. Yo este domingo voy a dar un taller. Es una invitación para todos ustedes. Los datos de Jess para tomar el curso. Claro que sí, Amelia. Miren, este domingo justamente va a haber una charla gratuita, así como esta, donde nos vamos a enfocar en los cinco bloqueos que nos impiden paz monetaria. Vamos a hablar de cinco conceptos. Y al final, pues hay una invitación para quien desee conocer más de Divino Dinero, que es un diplomado de ocho semanas, donde vamos recorriendo cada una de estas habilidades de forma muy gentil, con un enfoque femenino, con un enfoque de recibir y con un enfoque de veras una transformación grande, grande. Entonces, están todas invitadas. El link es www.jessicabasquez.com, diagonal, celebración. Regístrense si desean asistir, si no pueden estar en vivo. Casi todas están en vivo. Son muy mañaneras estas acá en Divino Dinero. Entonces, a las ocho se van a venir en pijama, en cafecito. Me va a encantar compartir con ustedes. Y seguir la charla es un tema que a mí me apasiona, de verdad. Yo sí, es el trabajo de mi vida, pues. Sí he visto que cuando una, específicamente mujer, está tan dueña de su cartera y de su ejercicio, de sus talentos, las posibilidades para esa mujer y para la familia y para el mundo se transforman grandemente. Entonces, sí, sí es el trabajo de mi vida. Me gusta muchísimo. Aplaudo mucho este tema de me siento segura hablando de dinero, me siento segura cobrando, me siento segura invirtiendo en estos cursos, sin culpa, sin duda y sin nada. Entonces, me va a encantar verlas ahí. Y está el grupo de Facebook Transforma tu relación con el dinero, donde la recibo con los brazos abiertos. Alejandra ya se registró. Ale, qué barbaridad, muy aplicada. Qué gusto tenerte, Ale. Gracias, Cristal, Amelia, voy a repetir. Y si no, ahora que termine la transmisión, pongo ahí el link con mucho gusto para todas ustedes. Gaby, gracias por la invitación. No, mi Jess, encantada, encantada de verdad, de corazón te lo digo, que hayas estado conmigo en este corte de listón de la segunda temporada de mañana de Té con Crafties. Al ratito que ya terminemos la transmisión, les voy a poner todos los datos de Jess, donde la pueden encontrar, su página web, y claro, el enlace a esta invitación que nos acabas de hacer para que te acompañemos este domingo a esta plática que vamos a tener y que seguramente vamos a siempre recibir toda esta sabiduría que me encanta que siempre compartes con quienes te seguimos. Jess, te quiero. Gracias por haber estado acá en este espacio. Y bueno, estoy segura de que no será la primera ni la última. Me encantaría que próximamente estuvieras nuevamente con nosotras acá en Mañana de Té con Crafties, pues compartiendo más de este tema tan importante en nuestras vidas que siempre lo va a ser el divino dinero. Muchas gracias, mi Jess. Te mando un fuerte abrazo. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias a mis chicas que están ahí conectadas. Espero que les haya sido de muchísima utilidad esta plática. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gaby. Un abrazo a todas tus craftistas hermosas. ¡Beso! ¡Nexitos! ¡Bye, bye!